El Consejo Agrícola de Baja California fue creado el 14 de octubre del año 2001, cuando un grupo visionario de productores del campo se anticiparon a los requerimientos y regulaciones del mercado, además de las reformas energéticas, laborales y fiscales que se empezaban a dar. Buscaban atender la vocación de la región viendo el interés común que había en el sector y la imperiosa necesidad de tener una representación formal para enfrentar los nuevos retos. Sus objetivos, promover la coordinación entre los diversos organismos agrícolas del Estado, promover la organización de los productores para ordenar la cadena alimenticia y promover la creación de sistemas de comercialización. Esto sin dejar de lado mejorar las condiciones de los trabajadores del sector, aumentar la productividad de los cultivos y ser la mejor opción para los clientes. Los presidentes a cargo del Consejo Agrícola de Baja California han sido Mauricio Castañeda Castro, 2002 y 2003. Manuel Valladolid Seamanduras, 2004 y 2005. Don Víctor Rodríguez Hernández, 2006 y 2007. Julio Mario Mesa Virgilio, 2008 y 2009. Conrado González Sandoval, 2010 y 2011. William Manuel Hedrick Villalobos, 2012 y 2013. Fortino Heredia Villegas, 2014 y 2015. Las oficinas del Consejo Agrícola de Baja California se encuentran ubicadas en la ciudad de Ensenada y atienden a más de 120 productores de la región. Entre sus principales gestiones se encuentran la exportación de tomate con el tema del dumping, acuerdos con instituciones y dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Hacienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros. Además de la orientación a los productores en trámites para bajar recursos de los programas de la CFOA, la FIRA y el FIRCO, entre otros. Entre los productores del Consejo se siembran más de 3.000 hectáreas de berries y más de 3.000 de cultivos diversos. Los principales productos son el tomate, la fresa y diferentes hortalizas, lo que representa más del 90% de la producción total del municipio. De las más de 6.000 hectáreas que se siembran, el 50% son de agricultura protegida. Además, el 25% de la producción de tomate nacional se produce en el Valle de San Quintín. Contamos con un programa de transporte seguro y en condiciones óptimas para nuestros trabajadores, casa, fuente de trabajo, casa. En el tema del agua, el 90% es tratada con osmosis inversa y por la condición árida del suelo y la escasez de agua en la zona, todos nuestros campos son regados por sistemas presurizados. Las inversiones en el campo son importantes para mantener la competitividad en los mercados y la región es ejemplo de vanguardia, ya que se cuenta con una infraestructura moderna, maquinaria agrícola, sistemas de riego, sistemas de invernadero y métodos administrativos de trabajo, lo que permite cumplir con todos los requerimientos del mercado, lo que pone a nuestro Estado como punta de lanza en el cultivo de todos nuestros productos. De entre algunos de los principales logros que podemos destacar en la última década, se encuentran la obtención de subsidios de la tarifa eléctrica de uso agrícola, el decreto para el cumplimiento en materia de cuotas patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lograr un campo libre de trabajo infantil, un programa de riego presurizado de goteo y cada vez más utilizando las técnicas de hidroponía, liderazgo a nivel nacional en el tema del dumping del tomate. El gran reto, hoy por hoy, es el abasto de agua a la zona y la única solución integral es el aprovechamiento del agua de mar, por lo que muchos de los esfuerzos de los productores son alrededor de este tema, de sistemas de riego por goteo y cero hectáreas de agua rodada. Nuestro compromiso, mantener el crecimiento en el campo y ser fuente de trabajo para miles de familias, cumplir con todos los requerimientos gubernamentales, cuidar de nuestro medio ambiente, continuar siendo la mejor opción para nuestros clientes. El compromiso de su gente, los programas continuos de inversión y las condiciones de trabajo dignas hacen de San Quintín un valle próspero y lleno de vida. Y el Consejo Agrícola de Baja California es piedra angular de este desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!